Las cocinas, ¿se acuerdan cómo eran? Grandísimas. Primero eran mesas grandes con cajones y en los cajones estaban las cosas. Y colgadas en la pared, con unas cosas de tablitas, los ganchos, y ahí estaban las tapas metidas en una... Había, se les hacía unas hendijas, dos tablas y se ponían las tapas así, las cacelolas colgadas. Después empezaron a aparecer las primeras mesadas, de madera con estampa, cortina. Después ya empezaron las mesadas de marmolina, las que hacían los mosaiqueros, con canaleta para la pileta. Y por ahí tenías pileta cuando tenías canilla, qué grande. Entonces ponían el fontón abajo, pero tenías pileta. Y a los costados, porque siempre eran en esquina, los estantes. De este lado las cacerolas, las ollas, y del otro lado los utensilios de limpieza y dos cajones vacíos que eran, o de durazno o de uva, con papel de diario abajo. Una era para la papa y la otra para la cebolla. No me digan que no se acuerden. Cortina de cretona, con un... una suerte de forro de cable de bicicleta, que usted lo estiraba y lo... lo enganchaba y quedaba... y por ahí corrían las argollitas, y eso tapaba lo bueno y lo malo que estaba atrás. De aquel entonces es la historia que le voy a contar. Porque ahora ya ha cambiado todo, viste que... ahora vos vas, las cocinas son como de cine. Agarrás el cajón y tenés que tener cuidado porque se te viene solo para afuera. Solo el rulemán es de teflón. Y eso... sale hasta atrás. Y antes cuando eran de madera, ¿te acordás los cajones? Y se inflaban los días de humedad. Y se... Yo no sé si a usted le ha pasado... pero yo tenía un cajón degenerado... que para sacarlo de ese cajón tenía que sacar de arriba y por el agujero de arriba sacar las cosas. Porque no se abría nunca. No sé si les ha pasado. De aquel entonces, cuando el panadero, cuando el afilador de la época en que los lecheros entraban, porque teníamos tanta confianza que le dejábamos o en el contramarco de la puerta o en la plantera, entre las hojitas, la llave y dejaba la leche. Que era como de la familia. Una mujer parecida a la de... a la que se levantó para atender a los hijos, así de esas eléctricas, fue en el despertador y se levanta, o sea, a prepararle el mate al marido. De ese entonces todavía el baño afuera. Estaba corrida la cortina esa. Y mira así, ella había comprado una bolsa de papas porque le habían hecho precio. ¿Qué es lo que a veces no piensan las mujeres? Porque dice, con lo que compro cinco kilos de papas me dan una bolsa. Eran dos para consumir, entonces... Ah, pero ella hizo economía. Entonces lo que encontró era que estaba todo brotado. Y así como se preocupó en conseguir una bolsa por el precio con que hubiera comprado cinco, también se preocupó porque estaban brotados y se zambulló debajo de la mesada a sacar brote de las papas para el costado como gallina desparramando lombrices de esas culecas, ¿viste? Ahí estaba, metida la cabeza dentro de la mesada. El marido pasaba para el baño, toalla al cuello, máquina de afeitar, brocha, la crema de afeitar, y la pasta de dientes en pantufla. Se deslizaba casi sin que se notara que caminaba. O que era ese piso alisado, que era como un gran mosaico, que ahora, de color verde o amarillo, lo alisaban y le pasaban, y quedaba que a usted le podía pasar el trapo. No era mosaico, pero parecía mosaico. Y la ve a la mujer en esa situación. Yo no sé si les habrá pasado de andar por la calle y encontrarse con un tipo en situación de estar agachado por trabajar en la empresa de teléfono, o del agua o de la luz. Y usted sabe que el hombre está ganando su pan para los hijos. Porque usted lo ve agachado, se olvida del altruismo, se imagina que es una número 5 y que usted es maradona, y lo quiere perder para siempre de una patada en el hoyo, ella que está a su mago. Este la vio a la mujer y no iba a ser la excepción. Estuvo tentado de zambullirla para siempre de un patadón entre las papas, pero se aguantó. Y en vez de esa cosa tan grosera, de pasada, aprovechando esa cosa que hacemos los matrimonios grandes cuando no están los chicos, o cuando ya no hay chico y no hay testigo, esas cosas que son lindas entre los matrimonios, de pasada, una caricia en lo que más le asomaba. Y mirá lo que es no mirar para atrás. Hoy dejá dos litros, le dijo ella.